Con nuestro lápiz blanco y una regla dibujamos las tablas donde va a estar apoyado nuestro gato. En estas tablas vamos a dibujar la luna y el gato. Para eso necesitamos cuatro círculos, uno grande para la luna, tres más pequeños para el gato y sobre el más pequeño dibujamos dos triángulos para hacer sus orejas. Podemos dibujar un árbol a la derecha o a la izquierda como ustedes prefieran. Ya saben, esto es solo una referencia. Tomen mis dibujos de esa manera, ustedes los pueden modificar y transformar. En fin, relleno toda la luna con el lápiz blanco, le hago la cola al gato, le borro los círculos, le cambio un poquito más la forma, en este caso lo hice un poco más relleno. Con un lápiz negro pueden hacer la continuación de las ramas que hicieron antes que son blancas para que hagan más contraste con la luna y agregar detalles como flores, hojitas, lo que ustedes más deseen. Pueden hacerle estrellas de fondo, así como ven, agreguen una estrella fugaz, ¿por qué no? Algunas estrellas un poco más marcadas, blancas. Ustedes jueguen con esto, usenlo de referencia, usen la imaginación. Hasta luego.